A todos los habitantes de esta casa, venga por favor Ya pagué, ya pagué ¿Pagar qué? ¿De qué estás hablando? Ay, estaba soñando, perdón Deja que baje tu hermana y tu hija para que les pueda explicar ¿Va a venir tu mamá otra vez? No, no va a venir, pero si viniera, ¿qué? ¿Qué? No, nada, no pasa nada ¿Ahora qué? Pues estaba pensando que ahorita que estamos todos encerrados porque no podemos salir, sería bueno tener una cena familiar A ver mamá, ¿pero cena familiar tranquila o cena familiar a nuestro modo? Porque la última vez que vino nuestra tía Vicky, tuvimos que ir por ella al aeropuerto porque se puso tan borracha que se quería aventar de un avión Tienes razón, pero es familiar de tu papá, ¿qué esperabas? Ay, es verdad, no me acordaba lo de mi tía Pero pues bueno, la cena será solamente entre nosotros en el comedor principal de esta casa Y pues nada, vayan, hagan lo que tengan que hacer y nos vemos aquí en 15 minutos Los quiero ahí en la mesa Ay, ok ¿Más guapo todavía? Uta, no se puede Ay, no, yo no quiero ir a arreglarme, yo aquí me espero, aquí los espero Qué guapos se ven todos, ¿eh? De hecho ya nos hacía falta una bonita cena familiar Porque de verdad que todos ustedes son lo más importante en mi vida, de verdad, yo Se me olvidó por completo lo que realmente son, ¿eh? Gracias por recordarme, mija ¿De qué? No, es que ¿saben qué? A partir de este momento no quiero a nadie en el celular Me lo van a poner aquí en el centro Y si les llega un mensaje me lo van a leer en voz alta de puro castigo ¿Ves lo que haces? Yo que sabía que esta cena iba a ser tan en serio Pues es real, celular es aquí Ya lo puse ahí Ándale, ¿vas? Ok, yo ni celular tengo, acuérdate que me lo quitaste párselo a tu mamá Sí, sí, porque estaba enfermita y necesitaba comunicación con ella A ver, si vamos a convivir como familia estaría buenísimo que nos contaran la historia de cómo se conocieron Ay, sí, deberían de contarnos No, 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 no Ándale, empieza tú o ya no te acuerdas No, sí, 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 sí me acuerdo Bueno, eso quiero verlo, ¿eh? Comienzo yo Pues, ¿qué les digo? Estábamos en las playas de Miami hace un buen tiempo No, no, fue en Torreón Ah, sí, perdón, Torreón Es que el calorón que se hace por allá, me confundo Eso sí, ¿eh? Calorón Sí Y de repente yo así volteé Ándale, ándale Léelo, léelo en voz alta Mamá, por favor, no lo quiero leer ¿Qué dijimos? Ándale, ándale Que lo lea Pero ya te va a tocar a ti Ajá, sí, 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 ándale Ok, la güera me escribió Mario, solo para decirte que no me bajó Hijo, eso, ¿qué dice? ¿Qué dijo? No, Mario Me puedes estar haciendo esto No, no, no Déjenme terminar No me bajó la calificación del profesor Todo está bien Ay, Dios Ay, qué bueno, mamá No es para tanto Porque eso le sirve, se caza y se va Ay, sí, porque tú ya no tienes para cuándo, ¿eh? Ándale Órale, léelo Léelo enfrente de todos Ya voy Ok ¿Qué tienes, mija? Nada, nada Segura que estás bien, mija Porque estás sudando ¿De verdad? No, yo, yo Yo no sudo Dice, amor, hola Solo para avisarte Que ya compré lo de esta noche Para que disfrutemos mucho ¿Qué? ¿Disfrutar qué? ¿Qué? Déjenme terminar Para que disfrutemos mucho junto con tu familia La película que dijimos Compro cochinero Y voy para allá Compro papitas Papitas Ah, avísenme Pero bueno Les vamos a seguir contando nuestra historia Sí, mejor Síganos contando Vas, viejo Bueno, pues yo estaba en un equipo de fútbol ¿En serio? Sí, sí, estaba en un equipo de fútbol Era el que daba las aguas No me ayudes Pues es la verdad, mi amor Pero fue en un restaurante carísimo Esos caros de verdad No, no Fue en los tacos de Don Chavo Que están ahí por la avenida Revolución Bueno, ya ¿No? Entonces yo volteo Porque me estaba comiendo mis tacos así riquísimos Y lo veo Lo vi ahí El hombre más guapo del universo Alto Nalgón No De verdad ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No, hermoso Y se fue No, porque era un futbolista que estaba ahí en el equipo Y pues él ya tenía que jugar ¿No? Pero cuando se movió Atrás venía tu papá Cargando las aguas Fue una experiencia Pues Rara Pero M aquí Casada Con hijos Y muy feliz Ándele, ma Vas Léelo No No, yo no lo voy a leer Yo soy la madre de esta familia ¿Cómo no? ¿Usted también? Todos Sí, ama Todos Ay, ya está para este Ay, de verdad A ver Ya no tienes por qué tolerar los pedos apestosos de tu esposo, mija Si cuando yo fui le apestaban las patas horrible ¿A poco sí? Pues si te huelen feo, la verdad ¿Para qué te digo que no? Qué exagerados Ay, pero bueno En vez de estar disfrutando esta cena Nomás estamos hablando Y no estamos disfrutando nuestra cena familiar A ver, esto se está descontrolando Vamos a comenzar de cero ¿Ok? Sí, yo creo que es lo mejor Sí, mejor A ver, otra vez desde el principio Sí, mejor empecemos desde cero Como si nada hubiera pasado ¿Qué puede salir mal? Yo me sé la verdadera historia de cómo se conocieron Bueno chuladas, espero que les haya gustado muchísimo este video y que lo hayan disfrutado tanto como yo Recuerden que yo mando saluditos a todas las personas que se suscriban a este canal Activen la campanita de notificaciones y me manden un screenshot por mensaje privado a mis Instagrams que están apareciendo por aquí Así que vamos a comenzar con los saludos de esta semana Saludotes para Natalia Calderón Saludotes para Adamaris Velásquez Saludotes para Fernanda Y por último pero no menos importante, saludotes para Moi Muchísimas gracias por haber visto este video Yo soy Mario Aguilar y yo los veo en uno próximo Adiós Adiós